Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal, si es la primera vez que me ves, me presento, mi nombre es Eve, te invito a suscribirte y activar la campanita. Chicas, el día de hoy les traigo mis favoritos o los que fueron mis 5 perfumes favoritos más usados, más que nada, más que favoritos, sí, muchos son muy favoritos, pero más usados del mes de marzo. Y pues, si te interesa saber cuáles son, quédate a verlo y comenzamos. Bueno chicas, uno que realmente me gustó mucho, lo estoy usando porque ya ven que pues hay calorcito y como que los aromas muy muy dulces no se apetecen tanto, pero hay veces que sí, realmente tenemos ganas de aromas dulcecitos. Y creo que estos aromas son muy ricos como para todos los días en temporada de calor, pero que son un poquito dulces. Para no perder esa sensación dulcecita en un perfume. Y mi primer perfumito chicas es este y este es el Dancing Sunset de la línea de Saison. Qué rico está este perfume chicas, riquísimo, rico, rico, rico. O sea, realmente es un perfume súper avainilladito, floralito también, entre vainilla, carameladito, floral. Este creo que tiene un dulzor muy adaptable. O sea, si te echas mucho pues vas a oler un poco más, pero si te echas una o dos atomizadas, creo que es un aroma rico, inclusive para temporada de calor, creo lo puedes ir llevando, modulando, dependiendo a tus necesidades, a tus gustos. Es riquísimo. Una de ustedes me dijo, Eve, porfa, ya tráeme la reseña de este perfumito. Ay, no les he hecho la reseña independiente porque me estoy esperando a conseguir el hermanito para traerles una comparativa y ya una reseña. Porque ya los tengo súper calados a los dos. El otro yo lo tuve y lo usé mucho, entonces ya lo conozco muy bien. Y este es un perfume que tan siquiera en piel me dura unas 4 horas y en ropa me deja impregnada hasta unas 6-7 horas el olor en la prenda. Claro, dependiendo cuánto te pongas. Pero sí, sí tiene en la prenda buena retentiva. Sí huele rico en la prenda. Ya en la piel te puedo decir que me duran unas 4 horas y ya como que a ras de piel con unas 4 atomizadas. Pero está bastante rico, chicas. Si a ti te gustan los aromitas de vainilla, caramelo, así, este te va a gustar. Definitivamente te va a encantar. Creo que es un aroma muy femenino para todos los días. Creo que lo pueden utilizar desde chavitas, desde los 14 años en adelante. Y este lo usé muchísimo. Ahorita, en marzo, le di su bajoncito, chicas. Ya le di su bajoncito porque sí, definitivamente me acompañó varios días de marzo. El segundo perfumito que digamos que estuve dando oportunidad porque siento que se me apetecía este aroma para estos calores. Porque sí quería algo frutal, rico, fresco, pero también un poquito dulce. Y estuve ocupando mucho este de la línea de Avon, el Love You. Que como ya les he dicho en otros videos, no me súper enamora. Pero creo que es un aroma que tiene una acidez y un dulzor muy rico para esta temporada de calor. O sea, creo que es un aroma frutal, acidito, dulce. Que realmente para días muy calorosos pega bastante bien. Esa acidez pega muy bien. Un perfume para todos los días, romántico, femenino y bastante llevable. Muy rico. La verdad, este me he estado enamorando bastante ahorita en esta temporada de calor. Ya lo veo con otros ojos, chicas. Lo veo con otros ojos. Me ha cautivado totalmente. Yo lo probé de primera instancia en invierno. Y como que yo sentía que no me encantó. Pero ahorita en que esté el sol en su punto, esa acidez y ese dulzor y ese lado tan femenino, me enamoró. Realmente es de esos perfumes que no tanto de amor-odio, porque nunca me disgustó tanto. Solamente se me hizo un perfume normal, pero ahorita me está gustando más. Así que si no les gusta mucho un perfume, pruébenlo en otra temporada y tal vez cambien de opinión. Me gustó. Ahorita en calor me gustó. Otro perfume que también... Ay, este no me tienen ni que insistir en que yo lo use. Me encantó, chicas, este perfume. Y es el perfumito Mía Solar de Essica. Ay, es una delicia para ahorita... Para ahorita lo que es primavera, verano también. Qué rico perfume. Ay, qué delicia. Es un frutal, pero es un frutal acidito, dulcecito, pero bien agradable con el sol. O sea, como que empatiza. Hace match con el calor. El dulzor y la acidez que tiene, como que hace match. Me encanta. Este es uno de mis perfumes favoritos de Essica. Y mi favorito de la línea de Mía. Esta, definitivamente es una delicia. Es aditivo al olfato. Lo puedes usar en calor y sientes hasta rico. Como que es una sensación entre frutal, fresca. Que pega con el calor. No sé cómo describirlo, pero como que... Ay, ya está. Dice, sí, ven rayos de sol a mí. Muy rico. Este hace match perfecto con el sol. Definitivo. Y lo estuve usando mucho. Cuando iba yo a salir y sabía que iba a estar en el solecito. No me agobió para nada. Para nada. Otro perfumito que también me ha estado acompañando mucho, chicas. Es este. Que es el Lola. Qué rico perfume, eh, chicas. Este me gustó porque precisamente de los Lola es un perfume que no es tan dulce. Está bien rico, chicas. Este sale un poco al coloso a la salida. Pero a la vez es fresquecito. O sea, no es dulce como el Lola original. Tiene ligeros toques aciditos, cítricos, muy ricos. La verdad, este es dulcecito, pero en cierta medida en su punto. Lo estuve usando un par de días, ahorita en marzo. Porque ya quería empezar, digamos, que a probar un poquito más estos perfumitos. Porque ya me va a llegar el nuevo Lola. Sí quería tener como que un punto de referencia bien estructurado. Porque estos son muchos los flankers. Y la verdad, no quería estar como que muy perdida a la hora de hacerles la comparativa. Y este me ha gustado. Me ha gustado bastante. De hecho, todos los ositos me han gustado, eh. Todos. Unos más que otros, pero este está fresquecito. Tiene un aroma rico, adaptable, con calor. Está dulcecito, pero en su punto. Digamos que no me ha agobiado. No es un aroma de ve, corre y cómpralo. Pero está rico, o sea, bastante agradable para el diario, para saliditas, diligencias informales, cortas. Creo que está bastante bien. Al menos los días que lo usé, no me agobió. Y lo disfruté, lo disfruté. No me impresionó como algunos otros que sí. ¡Ay, qué rico! O sea, los vuelvo y yo, ¡ay, qué rico! Pero ahí estuvo. Presente, latente y no me agobió. El último perfumito, chicas, que me estuvo acompañando este mes de marzo. Y es que no les he podido grabar mis canastas mensuales. Pero ya sea en el inicio o al final del mes, yo les voy a estar trayendo este videíto. Porque me gusta compartirles qué es lo que estoy utilizando. Y para qué temporada, cómo los estoy sintiendo y cositas así. Y el último perfumito es este. Y este es el Imari Roche. ¡Ay, chicas! Yo creo que de todos los Imari, este es uno de los más llevables. Me gusta, fíjense. Este lo estuve utilizando, hubo un tiempecito, unos días en marzo. En donde estuvo haciendo como fresquecito en la noche. Como que hacía brisita. Como que estaba rico. Y este me gustó para las noches de este mes. Porque tiene unos toques frutales de manzana. Muy ricos, muy frescos. Pero a la vez es muy polvoso. Y un poco amaderado. Entonces esa combinación entre fruta fresca y polvoso y amaderadito. Como toda la línea Imari. Lo hacía muy rico. O sea, entre fresco y dulce. Así, está bastante agradable. Me gusta mucho este perfumito. Pero para noche. Me gusta para noche. Para estos meses de calor. Pero en la noche se disfruta bastante. Y pues bueno. Este fue mi último perfumito. Este solo usé como la última semana de marzo. Última semanita de marzo. Y los días en donde estaba fresquecito. No frío. Pero que hacía así como que una brisita agradable. Y pues bueno chicas. Estos fueron mis cinco perfumitos. Que estuve usando este mes de marzo. Mi canasta mensual. De lo que fue en marzo. Espero que les haya gustado. Déjenme saber en los comentarios. Cuáles fueron sus perfumes favoritos para usar en este mes. ¿Rotaron algunos perfumes? O ustedes ya tienen perfumes digamos que de planta que siempre usan. Déjenme saber el chismecito en los comentarios. Por acá te van a estar apareciendo varios videítos. Por si alguno no lo has visto. Pues pases y lo disfrutes. Y yo con esto me despido. Y nos vemos en un próximo videíto. Chao.